¡Ay, San Juan! A ver, yo les quiero hacer una pregunta antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. ¿Usted de pronto le gustan los juegos de azar? ¿Le gusta que, por ejemplo, la lotería, las cartas, el dominó, ir a los casinos, a Monterrey, todo esto? ¿Y se ha preguntado si de pronto está cayendo ya en lo vicioso? Bueno, vamos a hablar acerca de la ludopatía y para ello tenemos ya a nuestro especialista del día de hoy. Eduardo, Eduardo Ramos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando, a ti y a todo tu público por la invitación. Y, este, pues muy contento de estar aquí en Televisión Saltillo. Bueno, pues esta es tu casa y queremos saber acerca de esto porque, bueno, pues de pronto es bien sabido que existen tantas cosas en el mundo que hacemos, pero a veces no la reconocemos como a lo mejor una enfermedad, ¿verdad? En este caso, ¿qué es exactamente la ludopatía? Pues la ludopatía, Fernando, viene siendo un trastorno de la conducta, viene siendo un trastorno mental. Es dirigida por los impulsos. Cuando no puedes tú dirigir tus impulsos, que te ganan, es la ludopatía, que no lo controlas tú. A ver, ¿algún caso así como para ejemplificarlo y de alguna manera, bueno, pues a ver qué es exactamente, cómo se vive en el día a día con las personas? Claro, bueno, casos hay muchos, pero uno así es, por ejemplo, cuando empiezas ya hasta a descuidarte tú a tu persona por jugar. O ha habido casos, por ejemplo, una señora una vez tenía una enfermedad crónica y por seguir jugando, ella dejó de ir al doctor y cuando fue ya era muy tarde y murió con cáncer por no tratarse, porque se despejaba tanto en los casinos que se olvidó de tratarse. O sea, puede ser así de grave. Ay, San Juan, esto sí suena pues increíble. ¿Hay como grados de ludopatía? Sí, sí, hay un grado, un ludópata, todos son ludópatas, desde el que juega, desde un peso hasta el que juega a millones o pierde. Y también es el que juega desde un monópolis hasta en casinos, tragamonedas o un póker, un blackjack, todo eso ya es un ludópata. Pero esto se va haciendo cada vez más grande cuando ya tu persistencia es de jugar de un día, pasas a jugar toda la semana, de jugar una hora a jugar 10 horas. Entonces así es como se va diagnosticando un paciente de menor a mayor grado. ¿Es igual para hombres y mujeres? Es igual para hombres y mujeres. ¿En algunas edades se acentúa más? Sí, sí se acentúa más en edad joven, por ejemplo, ahorita está habiendo mucho problema en México de 18, 25 años y también en la gente grande o jubilados después de los 60 que dicen, oye, pues no tengo nada que hacer, ¿por qué no ir? Va a pasar un tiempo a un casino. ¿Cómo saber que una persona ya está entrando dentro de los parámetros de la ludopatía? Es decir, ¿cuál sería el diagnóstico y cómo se diagnostica que una persona está viviendo la ludopatía en su día a día? Claro, Fernando, es muy fácil. Para empezar, un diagnóstico es como cualquier otra enfermedad. Vas con un psicólogo, un terapeuta y él te va a decir, a ver, ¿cuántos días a la semana, como tomar una cerveza, tomas? ¿Cuántos días a la semana juegas? ¿Estás dejando de trabajar? Pues sí. Oye, ¿tu vida familiar cómo va? Pues ya no cumplo. Dejo de ir a bodas, pero irme a los casinos. Empiezas con ese tipo. ¿Cómo a descuidar las cosas? A descuidar. Ahí ya se te puede decir que tienes una enfermedad de ludopatía o de juego patológico. También se le llama juego patológico. Juego patológico. Bueno, y una vez que ya se reconoce como tal, ¿cuál sería a lo mejor el tratamiento a seguir para que las personas, bueno, pues puedan de pronto también salir de esto? Porque, bien lo comentas, estamos de pronto, oye, empeñan la casa, de pronto las colegiaturas, se llevan el dinero de la familia por medio, las herencias y todo lo que a lo mejor pues tenemos para el futuro. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? Pues depende de cada caso, pero yo lo que más recomiendo es un entrenamiento primario. O sea, irte a un anexo, a una, dependiendo tu posibilidad, oceánica o así, encerrarte por un tiempo de 45 días, ya que es una enfermedad de la conducta, aquí no hay sustancia. No es como en otros casos que hay un alcoholismo, un tabaquismo, que hay una sustancia, hay un químico. Aquí pues no, aquí lo produce el cuerpo, ese rush, esa adrenalina. Entonces es, pues yo creo que internarte y sacarte de la sociedad por 45 días mínimo, y hasta que el caso, ¿verdad?, puede ser años, puede durar años internado. O mucha gente incluso llega, el ludópata, a estar en clínicas de psiquiatría porque pierden la realidad, Fernando. Ajá. Pierden la realidad. Y dentro, por ejemplo, de algún centro, así como muchos que existen en México, bueno, pues hay algún tipo de terapia en particular que se lleve a cabo con los pacientes ludópatas? No, se lleva igual que una terapia como de alcohólicos anónimos, hay JA, jugadores anónimos, y se llevan los 12 pasos de Billy Bob, se lleva el programa Minnesota, igual que en todos los casos de narcóticos, de drogas, es lo mismo. Narcóticos anónimos. Nada más que casi insustancia. Oh, que ya excelente. Pero también hay tratamiento, como también hay daño cerebral, uno pensaría que en la ludopatía no hay daño cerebral porque no hay sustancia, no hay estos inventados cristal o pase o cocaína. O cosas por el estilo. Pero también porque como estás con tanto cambio de ánimo, llegas al casino triste y luego ganas, estás feliz, pero en el mismo tiempo, en el mismo lapso de tiempo, esa tarde, por así decirlo, entonces de eufórico pasas a estar ahora triste y luego sonriente y luego con esperanza de que voy a volver a ganar, ahora voy a ir tablas. Entonces el cerebro también, el neurotransmisor se bloquea y quedan en estado así como si también hay un daño cerebral, pierden hasta, yo he visto casos que hasta pierden la posibilidad de poder leer. ¡Órale! Bueno, pues eso está impresionante. La terapia cognitiva juega un papel importante dentro de esto. Sí, también, también se puede llevar. Sí, también podría. Excelente. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eduardo Ramos, quien es consejero de adicciones. Y bueno, pues alguna red social donde te podamos localizar. No, Lalo.Ramos. Así de fácil y sencillo. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, pues vámonos, chicas, del otro lado del estudio porque nos tienen algo que sí nos va a dar miedo en este viernes. ¡Ay, San Juan! Adelante. ¡Ay, San Juan!